Es el agua, fuego y aire, y en un punto, era humano. Un guerrero inmortal cansado de la vida. Y una chica misteriosa que puede ver fantasmas se conocerán en... ¡Qué aspecto! El Guardián, el grandioso dios solitario. El dorama que se convirtió en un fenómeno cultural estrena el domingo 31 a las 3 de la tarde. Solo por Wilax. ¡Optimismo!